Hola, buen día, chicos y chicas que visitan este su canal. Mi nombre es Wendy Robles. Me presento para los que no me conocen o que es la primera vez que nos visitan. Si no se han suscrito a este canal, pues los invito a que lo hagan. Y también tienen la opción de dar clic a la campanita para que YouTube les dé las notificaciones en caso de tener video luego. Este video, pues, es con mi papá. Bueno, él no quiso salir, pero él me estuvo ayudando en todo momento para este proyecto, que es básicamente la organización de la cochera. Pues nos vamos a basar en la metodología japonesa de los cinco S. Muchos de ustedes ya lo conocen, a los que no les platico. No, se llama cinco S, es decirlo en inglés. Pero en México es conocido como soles. S-O-L-E-S. La primera viene siendo seleccionar, que es seleccionar qué realmente ocupas en ese espacio. Por ejemplo, en mi cochera y qué no se ocupa para desecharlo o donarlo o sacarlo, lo que tengamos que hacer. La O es de organizar. La L viene siendo un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La L viene siendo de limpiar y es, pues, para evitar accidentes. O sea, por ejemplo, si dejo el trapeador mal puesto o lo que sea, pues, también se puede caer, ¿no? Esa es básicamente la idea tras E. La E de la palabra soles viene siendo estandarizar, o sea, hacer como, como hacer más uniforme las cosas para darle un mejor aspecto. Por ejemplo, en nuestro proyecto, pues, vamos a poner al final unas etiquetas al momento de organizar para, por ejemplo, ponerle productos de limpieza, ponerle botellas de agua o lo que sea, no sé, diferentes, este, o herramientas o así, diferentes categorías. Y, pues, de esta manera se va a ver más bonito y más uniforme. Y la quinta fase en soles, que viene siendo la letra S del final, viene siendo, viene siendo seguir estándares, que es más que nada mantener, pues, todo como se acomodó o tener la disciplina de, pues, seguir acomodando todo en donde va. Y, pues, bueno, sin alargarme tanto, pues, vamos a empezar. Decidí darme un poco de tiempo para empezar finalmente. Digo, este, pues, lo que uno quiere hacer, si no lo empiezas, pues, nunca va a pasar, ¿verdad? Vamos a comprar algo para organizar la cochera. Este está súper padre porque sirve para poner lo que son los productos de limpieza, los rapeadores, las escovas, este, todo lo que quieras poner, que se te ocurra. Y, pues, se mueven, o sea, lo puedes, lo puedes recorrer. Ay, no puedo con una mano, pero se pueden recorrer. Ahí mi papá les está haciendo la demostración. Y, pues, sí, eso está bien padre. Están este tipo de racks, bueno, hay muchos, ya dependiendo del gusto que tengan. Pero este es el que vamos a llevar nosotros. Hay de cinco niveles, en 104, y hay de seis niveles, en 120, en 126. Bueno, si ustedes son de los que cortan el pasto en su casa, estas maquinitas están súper padres para podarles. Hay de muchas marcas. Y estas bolsitas, como pueden ver, se les ponen, se les ponen en las partes de atrás y es para que no tengas que andar recogiendo el pasto. Ahí queda todo y ya nada más lo, pues, lo tiras. Pero mucha gente lo, pues, no los ve o los guarda y no los usa. Bueno, se me pasó grabarles, pero compramos siempre dos de los racks que les enseñé. Este es uno, ya no les enseñé el antes y el después, ¿verdad? Pero sí les puedo enseñar el antes y el después de lo que vamos a poner en el segundo rack. Ahí estoy lavando ropa. Esto es lo que vamos a poner en la segunda base. Vean el piso, porque también se nos atravesó una pintura que va a ir ahí y otra cosa que se le pone. Y les explico cuando ya lo vayamos a poner. Y, bueno, esta maquinita también es una de las maquinitas que venden ahí en Home Depot. Y están súper prácticas. Traen esa pistolita y es como, la conectas a la manguera y es como agua a presión. Entonces, si se fijan, queda todo súper limpio en menos de cinco minutos. Pero, bueno, ahorita que empecemos a trabajar, les voy diciendo lo de esto. Ahí ya pusimos cinta en todo lo que viene siendo la orillita, para que no se vayan a manchar las vistitas. Ahorita que empecemos a, pues, echar la pintura y los líquidos en, pues, el concreto. Y, pues, y ese es el avance hasta ahorita. Estamos sacando todo ahí a la camioneta de mi papá. Estamos haciendo uno de los racks que les enseñé ayer. Acá va a estar el otro, pero, pues, ahorita hay que quitarlo para hacer todo lo del piso. Bueno, compramos este líquido. Hay muchas marcas, nosotros compramos esta marca. Es un líquido que sella el piso antes de poner la pintura epóxica y le llaman primer. Este, como dice aquí, es para concreto y no sé qué sea más, ríjate. Así va, ya que se acabamos con las pasaditas del selladorcillo. Bueno, buenos días. Ahorita, bueno, ya es otro día porque ayer ya se hizo tarde. Aquí les presento a mi bebé. Está dormidita. Son las seis de la mañana. Ya estamos listos. Entonces, ahorita vamos a ir rápidamente a las faculitas de mi bebé. Ahí nos pasamos a comprar algo rápido para desayunar. Y empezamos con el proyecto. Bueno, ya empezamos a pintar lo que viene siendo ese parques. Y luego nos vamos a pasar con lo que viene siendo el resto del piso. Pero, pues, ahí se ve donde ya empezamos a trabajar con eso. Bueno, aquí pueden ver mis manos. No deben de mancharse, ¿verdad? Pero, pues, ya saben, uno no es profesional. Pero así es como va quedando. Todavía no terminamos. Obviamente le vamos a dar su otra pasadita. Pero, pues, sí se nota bastante la diferencia. Si pueden ver esa esquina contra este lado. Entonces, ahorita, pues, vamos a seguirle. Bueno, aquí más o menos ya va, todavía se ven parches y todo, pero, ahí no enfoca, ahí está. Se ven parches y todo, pero porque es la primer pasada de pintura. Bueno, ya habíamos dado la pasada y ya se secó del primer. Ahorita ya está la primer pasada de pintura. Se va viendo bastante la diferencia, la verdad. Este, y ahorita los invito a acompañarnos a comprar otro bote de pintura porque nos faltó. Se ve. Y, bueno, lo que se ve en las paredes, lo que se ve en las paredes, pues, es la cinta, ¿no? Creo que está todo manchoneado. Ya que terminemos y quitemos la cinta, para no manchar las vistas, ya se va a ver bien parejito. Bueno, pues, como les había comentado, vamos a ir, este, vamos a ir por unas cositas que nos faltaron a Home Depot. Y, pues, los invitamos a que nos acompañen. Esta es la base que vamos a utilizar, bueno, la pintura base es white en pastel, ¿veis? Interior y exterior es satín, el terminado, ay, satín es el terminado. Y salen $33.98. Nosotros ya traemos el código en la lata anterior y traemos el papelito que utilizamos al principio. Ay, el papelito para que nos igualen el color. Bueno, pues, hasta aquí vamos a dejar este video hoy. Este, el día... Mañana no, porque vamos a dejar secando la pintura de lo que llevamos, pero... O sea, mañana va a venir mi papá otra vez para seguirle. Este, porque él es el que me está ayudando en este proyecto de la cochera o el garage. Y, este, pues, les voy compartiendo el avance. Hola, buenos días. Hoy vamos a continuarle. Ya está seca la primer capa que vimos en la parte anterior del video. Se ven algunos parches. Ya con la segunda capa se va a ver todo parejito. Acá tenemos en la parte de atrás, pues, un chorro de cosas que vamos a acomodar. Ahorita está nada más ahí. Pues, nada más ahí. Esta es la base o el rack. Bueno, la cosa esa le llaman rack. Este, que ya teníamos armada de la vez pasada, de la primera parte del video. Obviamente, se va a acomodar por, pues, por categorías, ¿verdad? No va a estar ahí por si ningún rumbo. Va a estar de que, ah, bueno, las aguas en un nivel, los productos de limpieza en otro y así sucesivamente. Y, pues, les vamos a enseñar a armar el otro. Bueno, para, pues, porque tenemos dos y lo vamos a poner en esta parte de acá. Y también, pues, vamos a organizar todo. En la parte de adentro de mi casa, déjenme meto, este, también tenemos bastantitas cositas, este, que, pues, van a estar allá afuera acomodadas también. Entonces, pues, vamos a seguirle. Esto es lo que viene en cada caja de cada rack. Esta es la caja. Esto es la marca HDX. Y, pues, bueno, vienen lo que viene siendo los niveles que vas a ocupar. Ya sea, de 5, 6, depende del número que compres. Vienen los tubos. Y vienen esta bolsita. Con esta bolsita vienen los tornillos que vas a ocupar. Y vienen las cositas para... Miren, déjenme las enseñar acá. Las cositas para dividir cada nivel y que quede bien apretado. Van a ver que vienen 4 de estos, que son lícitos. Y son porque son los que quedan en la parte de arriba. Y vienen 4 con estas bolitas que si lo giras se puede hacer más alto o más cortito para nivelar el rack. Estos quedan viendo hacia abajo, obviamente. Como... Miren, les voy a enseñar en el otro. Como ese. De paso, agarran uno de los que traen las bolitas, esas que se atornillan. Y... Sí, hacia abajo. Y, miren, aquí los van a embonar en los que tienen esa rosquita. Ya que queda embonado, ya queda la parte lícita acá, como habíamos mencionado. Ahí están ya los 4 palitos con las 4 partes de arriba. Ya que tienen las 4 partes, si se fijan, cada nivel de los racks tienen estas bolitas. Entonces hay que parar los palitos, por ejemplo, en las 4 esquinas. Y luego tienen que ir embonando cada una de esas bases usando y apretándolos con las partecitas que vienen en la bolsa. Pero si se fijan en este que ya está armado, ustedes pueden jugar con la altura de cada nivel. Por ejemplo, estas son más cortitas que la de arriba, por ejemplo. Estas dejamos más espacio, pero ya dependiendo de lo que vayan a almacenar, pues ustedes pueden asignar el tamaño. Miren, una nota. Cada uno de los niveles trae una partecita que es más ancha. Ahí se puede apreciar. Esta es más ancha que esta. Entonces la parte anchita va para abajo. Como pueden ver, bueno, el piso se ve un poco sucio, pero porque todavía no le damos la pasada final. Bueno, aquí ya están la primer base. Si se fijan, la partecita ancha que les había mencionado va hacia abajo. Por ende, en el palito, una vez que los ensamblas, la parte del tornillo es la parte que va hacia abajo. Y la parte lisa es la que va hacia arriba. Ya quedaron los cuatro lados. Allá están los otros dos. Miren, estas partecitas son las que venían en la bolsita aquella. Bueno, vienen varias, obviamente, para todos los niveles. Tienen también su lado. Mira, aquí dice top, o sea, que es la parte de arriba y por otra parte es abajo. ¿Por qué? Porque la parte, estos negros también tienen un lado más anchito y un lado más delgadito, igual que el metal. Y el delgadito que va a quedar adentro o abajo de este metálico, como pueden ver en este que ya está armado. Así. Este, y son bien fáciles de poner. Ponen, por ejemplo, bueno, obviamente aquí esta cosa tiene líneas que es como ti puedes basarte en eso para medir. O si no, utilizas una cinta de medir y pues ya nada más la pones, así como sea, y confirmas que la medida, pues, sea igual en los cuatro lados. Entonces, cuando lo vayas a poner, encajas este. Por ejemplo, vamos a suponer que esta ya es la medida que quiero. Y encajas el otro. Nada más los aprietas, bien apretaditos. Pero si te equivocas no pasa nada, se quitan bien fácil y los vuelves a ensamblar. Aquí ya llevamos uno, dos niveles puestos. Ustedes juegan con la altura, juegan con la altura y, bueno, colocan estos como les mencionaba hace poquito. Y luego, desde la parte de arriba hacia abajo van deslizando lo que viene siendo cada nivel. Aquí mi papá les va a hacer la demostración. Hasta donde está la parte negra y ya nada más lo aprietan. Si quieren que quede bien fijo, usan un cartoncito, por ejemplo así, y se atornilla. Se golpea un poquito, se martíra, perdón. Aquí mi padre me dijo porque pues no hace mucho de la mitad. Y pues ya queda bien fijadito y bien apretadito. Bueno, aquí ya están todos los, pues, todo acomodado. Lo que hicimos fue imprimir literal en una página normal con PowerPoint o cualquier programa que quieran usar. Lo que vienen siendo etiquetas. Por ejemplo, esto es de Navidad, pues le ponen Navidad o lo ponen Christmas, como le quieran poner. Y, por ejemplo, ponen varios por página. Por ejemplo, como este, miren. Ponen varios por página. Y luego lo ponen en micar. En este caso ya está en micado. Y luego se corta, así como este. Y le perforan, le perforan, por ejemplo, en las medidas que ustedes gusten, con uno de estos instrumentos, es una perforadora. Y, bueno, ya que quede, utilizan estos pastiquitos que creo que se llaman cinchos. Y pues ya nada más los amarran. Y ya se ve de esta manera. Y pues al final nada más habría que cortar esto. Ya terminamos de etiquetar, pues, este rack. Por ejemplo, si se fijan, ahí está todo lo de Navidad. Y, pues, el primer letrerito dice Christmas. Y luego abajo, todo ese nivel es de cosas de otoño o fall. Entonces, ahí también ya está el de fall. Por abajo está uno de cosas de jardinería. Ahí está gardening. Y luego todo esto, pues, esta esquina es tooling y también esta bolsita de ahí. Entonces, ahí tiene sus letreros. Y por este lado tengo productos de limpieza. Entonces, dice cleaning. Y, pues, aplica lo mismo para aquel lado. Pero, pues, ahorita lo vamos a estar haciendo. Bueno, pues, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si quieren que abarquemos algún tema en específico, que visitemos alguna tienda en específico o hagamos reseña de alguna página web, pues, déjenlo en los comentarios y, pues, van a ser bienvenidos. Y nosotros les estaremos dando seguimiento. Si no están suscritos a este canal, los invito a hacerlo. Y también tienen la opción de seleccionar la campanita para obtener las notificaciones cuando subo videos nuevos. Que tengan una excelente tarde y, pues, aquí me despido. Hasta luego.